Dos incendios afectaron dos viviendas en una misma tarde en el condado Hillsborough. Uno de los fuegos ocurrió en una residencia de esta avenida en Brandon. Los dueños de la vivienda, oriundos de Centroamérica, presentaron grandes pérdidas en su hogar en el que vivían desde hace más de 20 años. La causa estos dos tanques de gas propano, los cuales habían sido comprados minutos antes para cocinar y explotaron. Es común que en nuestra zona sean utilizados para parrillas, calentadores y estufas, pero debe saber que para evitar incidentes autoridades recomiendan mantener el tanque afuera de la vivienda, porque de no hacerlo, en caso de haber una fuga de gas, quedará atrapado en su casa y podría ser peligroso. Tampoco lo coloque en un cobertizo, ubíquelo lejos de estructuras. Además, asegúrese que la válvula esté cerrada cuando no use el tanque, eso ayudará a prevenir cualquier fuga de gas. No se olvide de revisar todas las mangueras de conexión.